¿Cuál fue la oportunidad de jugar en Portugal? Yo ahí empezaba, cuando vine aquí empezaba a jugar más o menos. A partir de ahí sí que cambió mucho la cosa con la llegada de Portugal, que me dio mucha oportunidad y no sé lo que se fijaría. La verdad es que me salió buena temporada, me salieron buenos goles y ayudaría bastante. Bueno, no sé, yo creo que se está haciendo muy buena temporada hasta ahora. Es muy difícil que nos metan goles y bueno, arriba pues al principio decían que no metíamos goles, que no teníamos gol y se está viendo que todo llega, tenemos futbolistas de sobra. Y bueno, aportar algo más a lo que se está haciendo es siempre complicado. Cada uno intenta aportar sus características y lo que tiene y yo creo que eso es, tanto los que juegan como los que no juegan, pues lo que intenta. La verdad es que no estoy viendo mucho al Barça, entonces no te sé decir, pero bueno, los resultados nuestros están siendo muy buenos y el juego también. y vamos a ir a más, así que bueno, yo creo que tampoco hay que fijarse en el Barça, hay que fijarnos en nosotros y así pues yo creo que nos puede ir muy bien. Todos los rivales en primera se ha visto que son complicados, ¿no? El Hércules pues ganó en Barcelona, nosotros nos hemos empatado en Mallorca. Claro que es un partido especial, ¿no? Allí pasan muy buenos momentos y yo creo que cualquier rival te puede complicar si no estás al cien por cien. No, en salir como siempre, no relajarse y salir al cien por cien. Con el equipo que hay, los jugadores, hombre, jugando en Bernabéu, con la afición y todo, pues es difícil que alguien nos gane, ¿no? Y se está demostrando. ¡Gracias por ver el video!